hola a todos buenos días antes de salir a la calle en estas mañanas frías que ya comenzó a enfriarse fuertemente pues antes de salir yo hago un tesecito y ese es el que me estoy tomando pero ahora miro que esta taza tiene un mensaje tan lindo dice believe all things are possible if you believe dice cree todas las cosas son posibles si tú crees me encanta me encanta las tazas con mensajes pero esta taza me la regalaron hace mucho tiempo cuando yo trabajaba como home health aid y hoy la saque no me acordaba del mensaje espero que todos hayan tenido una noche buena y reparadora y que ya hoy hayan amanecido con alegría y dándole gracias a dios por este nuevo día este tesecito uno es de camomile y limón y el otro es de limón y jengibre el camomile ustedes saben la manzanilla es muy buena para las personas que sufren de ansiedad y este el jengibre y el limón muy bueno para estos fríos para el resfriado y cosas así esos teses ustedes los encuentran en su supermercado favorito traten siempre de comprar lo que sean orgánicos y cogen su agüita caliente echan sus bolsitas las dejan reposar un ratito y luego la toman que pueden endulzar un poquito con miel cruda raw honey orgánica un poquito leche lo endulzan un poquito de lo contrario si ni siquiera quieres echarle un dulcito pues te lo puedes tomar así y es muy bueno espero que tengan un maravilloso y bendecido día todos